En una ocasión Pepito se encontraba discutiendo con otro niño en la escuela, en eso llega la profesora y le dice a Pepito ¿Qué está pasando aquí Pepito? Dime, ¿por qué están discutiendo? Es que ese niño es muy bruto profesora, ese niño no sabe nada de nada Pepito, esas no son formas de referirse a un compañero Lo siento profesora, pero es que me da mucha rabia que yo con la inteligencia que tengo estoy aquí en quinto grado Yo con mi inteligencia que poseo debería de estar por lo menos en séptimo grado La profesora se enfrasca en una discusión con Pepito que al final termina llevándolo con el director Señor director, Pepito estaba expresándose muy mal con uno de sus compañeros Y en su defensa dice que es porque él es muy inteligente y que él debería de estar en un grado más alto ¿Es eso cierto Pepito? Es eso muy cierto señor director Pepito, te voy a hacer una prueba y si no consigue acertar las preguntas correctamente te vas a tener que quedar en quinto grado Me parece bien director, siempre y cuando me pase a un grado más alto si le contesto las preguntas de manera correcta Está bien Pepito, vamos a comenzar ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? Muy fácil, aunque se llaman cajas negras suelen ser de color naranja Si en una pecera hay dos especes y cinco de ellos se ahogan, ¿cuántos peces te quedan? Pues me seguirían quedando los dos especes No, 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 te has equivocado Pepito, solamente quedan siete especes vivos Porque doce menos cinco son siete No señor director, como los peces no se ahogan, entonces quedarían los doce especes vivos Bueno, sí, tienes razón Pepito El director dura alrededor de treinta minutos haciéndole preguntas a Pepito Y Pepito la responde todas de manera correcta Profesora, al parecer Pepito es bastante inteligente como él dice Y vamos a tener que pasarlo a séptimo grado Señor director, a mí también me gustaría hacerle unas cuantas preguntas a Pepito Por supuesto profesora, pregúntele A ver Pepito, ¿qué tiene la vaca cuatro? Que yo solamente tengo dos Las piernas profesora, ¿qué hay en tus pantalones? Que no hay en los míos El director no puede creer en lo que está escuchando y aguanta la respiración Los bolsillos profesora, en donde las mujeres tienen el pelo más encaracolado El director se ruboriza con las preguntas, pero mantiene la karma En África profesora, ¿qué es una cosa con pelo por fuera, húmeda por dentro y empieza con la letra C? El director está a punto de detener la prueba, pero se tranquiliza y espera la respuesta de Pepito El coco profesora, claramente es el coco Correcto Pepito, a ver, ¿qué es blandito? Y en las manos de las mujeres se pone duro El director se sorprende tanto que casi mente se le salen los dos ojos El esmalte de uñas profesora, ¿qué tienen las mujeres en el medio de las piernas? Las rodillas, ¿qué es algo chiquito, arrugadito y que todos tenemos atrás? Comienza con la letra C y termina con la letra O El director está tan alterado que está al borde de un ataque El codo profesora, claramente es el codo Correcto Pepito, a ver, ¿y qué es largo y peludo y sabroso para el trasero? El director, muy avergonzado, ya ni quiere ver, pero muy curioso, se asoma por un solo ojo El caballo profesora El director, muy agotado, interrumpe la prueba y le dice a la profesora Profesora, pase a Pepito a séptimo grado de una vez Porque yo mismo acabo de fallar en todas las respuestas Estaba Pepito en su casa, cuando en eso llega su papá y le dice Pepito, aquí está lo que me pediste para tu cumpleaños Una langosta disfrazada del Capitán América No papá, te dije que quería al Capitán América y que quería cenar langosta Al día siguiente, Pepito se llevó su langosta a la escuela Pero Pepito, ¿qué es eso? Es mi estúpido regalo de cumpleaños Mi papá se equivocó y me regaló esto Y ahora no sé qué hacer con esta basura Recuerdo que una vez me pasó a sí mismo Y vendí mi regalo Y con lo que obtuve de dinero, pude comprar lo que yo quería ¿Y tu papá no se enojó porque lo vendiste? No, le dije que lo perdí Eres un genio, haré eso mismo Este, ¿no me quieres tú comprar esto? No Pepito, intentó venderle la langosta a todo aquel que se le ponía al lado Pepito resignado, decide regresar a casa temprano Sabiendo que no había nadie Y mientras este veía televisión en horas de clase Se da cuenta de que su mamá estaba llegando a la casa con otro hombre Y para evitar ser castigado Pepito, sin pensarlo dos veces, corre a esconderse Pepito se escondió en el armario de la habitación de sus padres Ya estando ahí dentro, Pepito se da cuenta de que su mamá entra a la habitación con otro hombre Que no era su papá Y comienzan a hacer el amor De repente, se escucha como el padre de Pepito También llegó temprano a la casa Y la madre de Pepito le dice al otro hombre Apúrate rápido y métete al armario Que acaba de llegar mi marido Está oscuro aquí señor, ¿verdad? Sí, pero cállate niño, ¿qué demonios haces aquí? Este, ¿sabes? Tengo una langosta disfrazada del Capitán América Que ando vendiendo ¿Y para qué demonios yo voy a querer eso? ¡Qué juguete tan estúpido! Me lo regaló mi papá de cumpleaños ¡Ja! Pues tu papá te jodió niño ¡Qué juguete tan estúpido! Pues, ¿sabes? Ya que mi papá llegó a la casa Le voy a contar lo que piensas de mi juguete Este, no, no, no niño No salga Eh, dime cuánto quieres por la langosta Quiero 400 dólares Acepto efectivo y tarjeta de crédito ¿Estás loco niño? Esa langosta no cuesta más de 10 dólares Pues, déjame y le pregunto a mi papá A ver qué él opina No, 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 está bien Te daré los 400 dólares Esa misma tarde El papá de Pepito Encontró la langosta Tirada en las afueras de la casa Demonios ¿Cuándo va a aprender este niño A cuidar sus cosas? Hijo Te tengo una sorpresa Mira Tu langosta La encontré tirada En las afueras de la casa Eh Gracias papá Mi juguete favorito Al día siguiente Se repitió la misma historia Y Pepito Intentaba vender la langosta Pepito se fue temprano a la casa Su mamá Llegó con el hombre A la casa nuevamente Y Pepito Paró en el armario Está muy oscuro aquí ¿Verdad? Demonio Otra vez tú ¿Qué haces aquí? Lo mismo digo Este ¿Sabe? Ando vendiendo otra langosta Yo para qué demonio Quiero otra langosta La otra la tiré En las afueras de tu casa Ok Acaba de llegar mi papá Le voy a contar Lo que tú piensas Acerca de la langosta Que él me regaló Para mi cumpleaños Está bien Está bien Te voy a dar Otros 400 dólares 400 no Esta vale 900 Al día siguiente Pepito ¿Qué traes ahí? Es mi nueva espada laxer ¿De dónde sacaste dinero Para comprar eso? Pues Vendiendo la langosta ¿Y cómo con el costo De vender Una langosta Pudiste comprar Un juguete Tan caro Como una espada laxer? Es que me dieron 1300 dólares Por la langosta Pepito Has hecho mal En vender cosas Que te he regalado Solamente con el fin De ganar dinero Y eso es codicia Así que has pecado Hijo mío Ve a la iglesia Para que te confiese Pepito Se fue para la iglesia A confesarse Y al llegar allá Pepito Se arrodilló Frente al confesionario Y le dijo Al cura Padre Mi papá me regaló Una langosta Y le dice el padre ¿Vas a seguir Jodiendo con la langosta Esa? En una ocasión El papá de Pepito Se encontraba Trabajando En su oficina Cuando de repente Recibe Una llamada Telefónica Aló Buenos Buenos días ¿Me habla El padre De Pepito? Si El le habla Bien Le habla El director De la escuela Y le estoy llamando Para informarle Que su hijo Se está portando Muy mal Y debido a eso Lo hemos suspendido De la escuela Así que puedo Pasar a recogerlo Una hora más tarde Pepito Y su padre Salen de la escuela Y al dirigirse Hacia la casa Pasan por una casa De placeres Y ven a dos mujeres De la vida alegre Entonces Pepito Le pregunta A su padre Papá ¿Quiénes son Esas dos mujeres Que están ahí En las aceras? Olvídate de esas mujeres Pepito Mira cuántos juguetes Hay en aquella tienda Ven Echémosle un vistazo Si, si Ya los vi Pero no quiero ir para allá Lo que quiero Es que me diga ¿Quiénes son Esas mujeres Que están ahí En las aceras? El padre de Pepito No sabe qué decirle Pero Para salir de él Le dice Bueno Pepito No es nada importante Solamente son dos mujeres Que venden en la calle Ok Interesante Pero ¿Qué venden papá? Eh Este No sé Creo que venden Un poco de placer Pero ya basta De preguntas Pepito Y vámonos para la casa Que tenemos que hablar De lo mal Que te está aportando En la escuela Siguen caminando para la casa Pero Pepito Sigue pensando En aquellas mujeres Que vendían placer En la esquina Al llegar a la casa Pepito Recoleta Todos sus ahorros Y dice Wow Estoy de suerte Ahora si podré ir a comprar 50 dólares De placer Al día siguiente Pepito Es mandado Al supermercado Y de camino Pasa por donde Una de las mujeres Con la intención De que le vendan Un poco de placer Al llegar Hacia donde Una de las mujeres Pepito Le dice Buenos días señorita ¿Podría usted Venderme 50 dólares De placer? La mujer Se queda Totalmente Sorprendida Sin saber Que hacer Pero piensa Lo siguiente Dios mío Que hago Con este pequeño Niño No se que hacer Pero La vida Esta muy difícil Y no puedo Dejar pasar Esos 50 dólares Después de no Pensárselo mucho La mujer Acepta Y se lleva A Pepito Para su casa Para prepararle Unas roquillas De fresa Como era de suponer A Pepito Se le hace tarde Para llegar A la casa Y al llegar Su padre Lo está esperando A ver Pepito Que son estas horas De llegar a la casa Dime Donde estabas metido Bueno papá Yo busque Todos mis ahorros Y fui a ver A una de esas mujeres Que venden placer Que carajo Me estas diciendo Y dime Como te fue Que paso Bueno papá Las cuatro primeras Fueron muy fáciles La quinta Me tomó Casi mente Una hora La cesta Fue un poco Más difícil Tuve casi Que meterla Con el dedo Pero aun así También le di La señora Quedó tan encantada Que me invitó A ir a su casa Nuevamente En la escuela La profesora Ya estaba cansada De que Pepito Y Jaimito Siempre quieran hacer Las tareas escolares En parejas Juntos Así que decidió Separarlo La profesora Mandó a Pepito A hacer equipo Con Manolito El niño Menos querido De la escuela Por arrogante Presumido Y chismoso Y aparte de eso No respetaba A las niñas De la escuela No puedo creer Que me hayan puesto A Manolito Como mi compañero De equipo Tendré que soportarlo Toda la tarde Para así poder Completar El trabajo De la escuela Muy bien chicos Ya que todos Tienen sus grupos Formados La tarea Para mañana Es ir al bosque A buscar Diferentes tipos De insectos Pero antes que nada Les recuerdo Que deben de tener Mucha precaución Ya que en el bosque Hay muchas criaturas Extrañas Al llegar la tarde Pepito Y Manolito Entraron al bosque Pepito Ya estaba cansado De ver como Manolito Presumía todo Y mientras seguían Caminando por el bosque Llegaron a ver Una lámpara Que estaba tirada En el suelo Y ambos Corrieron a recoger La lámpara La frotaron Y salió Un genio De la misma Hola Soy el genio Azulito Y porque hoy Ando de buen humor Le voy a conceder Tres deseos A cada uno Pero Con la condición De que no me pidan El mismo deseo Dos veces Muy bien Manolito Para no confundirnos Yo voy a pedir Que todas las mujeres De la escuela Estén enamoradas De mi Muy bien Para ser justo Cada uno Me va a ir diciendo Un deseo Empezaré Enfurecido Después Después de la traición De Manolito Pepito Piensa un rato Y luego Le dice Al genio Quiero Una jipeta blanca De último modelo Concedido Ahora Sigue de nuevo Tu niño Quiero Que todas Las mujeres De mi ciudad Estén Enamoradas De mi Concedido Todas Las mujeres De tu ciudad Ahora Están Enamoradas De ti Ahora Sigues Tu niño Quiero Que mi Jipeta Sea La más rápida Del universo Concedido Ahora Sigues Tu niño Pide Tu último Deseo Que Tolpe Eres Pepito Gatando Todos Tus deseos En cosas Materiales Deseo Que todas Las mujeres Del universo Estén Enamoradas De mi Concedido Ahora Sigues Tu niño Pide Tu último Deseo Pepito Se sube A su auto Lo enciende Y le dice Al genio Mi último deseo Es que a Manolito No le gusten Las mujeres Concedido En una ocasión Estaba la madre De Pepito En la cocina Cuando en eso Le suena Su teléfono Hola Buenas Hola Amiga Te estoy Llamando Para decirte Que en la tienda Han puesto Muchísimas Ofertas Y me gustaría Que fuéramos Juntas A que le Derrochemos Las carteras A nuestros Esposos Que te parece Amiga Claro Amiga Me parece Una maravillosa Idea En media En media Hora Nos juntamos En la tienda Ya la madre De Pepito Se disponía A salir De compra Pero para su sorpresa Llega Pepito De la escuela En ese preciso instante Pero Pepito Que carajo Haces tu a esta hora En la casa Bueno mamá Lo que pasa es Que la profesora Me suspendió De clase Porque no hice La tarea Madre mía Ahora que hago Porque no me puedo Perder esas ofertas En ese momento Va pasando La hermana mayor De Pepito Y la madre Desesperada Le pregunta Oye hija ¿Será que te podrías Quedar un rato Con tu hermano En lo que voy A la tienda? No, no, no No puedo mamá Tengo demasiada Tarea Y tengo que estudiar Ya mis planes Se han arruinado Llamar a una niñera Ya no es una opción Pues Nadie te quiere cuidar Pepito No puedo creer Que me vaya A perder las ofertas Eres un arruinador De planes Pepito Mami Te tengo una idea ¿Por qué no me llevas Contigo mejor? No, no, no Ni lo sueñes Pepito La última vez Que fui a la tienda Contigo Nos echaron de ahí Vamos mamá Te prometo Que esta vez Me voy a portar Muy bien Bueno Lamentablemente No me queda de otra Tendré que ir contigo A la tienda Pepito Pues Prepárate Que nos vamos La madre de Pepito Y su amiga No llevaban media hora En la tienda Cuando Pepito Se le acerca Y le dice Mamá Mamá Quiero cagar La madre de Pepito Muriéndose de la vergüenza Lleva a Pepito Al baño Y después De haber terminado Sus necesidades La madre Le dice A Pepito Oye Pepito Hay cosas Que delante De la gente No se pueden decir Por ejemplo Cuando tengas Las ganas de cagar Nuevamente Tu me dices Mamá Quiero cantar Y así Ya yo te voy a entender De acuerdo Está bien mamá Ya entendí La próxima vez Que tenga ganas De cagar Te voy a decir Que tengo ganas De cantar Después de la lección De modales Regresan a la tienda Una semana más tarde La madre de Pepito Se le acerca Al padre de Pepito Y le dice Oye mi amor Te tengo una mala noticia Vas a tener Que quedarte Con Pepito Este fin de semana Mi mamá Me acaba de llamar Y me dijo Que está enferma Y tengo que irme A cuidar de ella Está bien mi amor No hay problema Vete Cuida de tu madre Después de un día Agitado Finalmente Llega la noche Y el padre de Pepito Queriendo descansar Entra a la habitación De Pepito Y le dice Oye Pepito Ya está bueno De juego por hoy Guarda ese celular Y vete a la cama A dormir Después de haber pasado Una hora Comienza a caer Una fuerte lluvia Acompañada de truenos Y relámpagos Pepito Teniendo muchísimo miedo Se dirige Hacia la habitación De su padre Y le dice Papá Tengo mucho miedo ¿Puedo dormir contigo? Claro hijo Ven Acuéstate aquí A mi lado Unas cuantas horas Más tarde Pepito Se despierta Con un tremendo Dolor de barriga Y le dice A su padre Papá Papá Quiero cantar El padre de Pepito Que no entendía Lo que Pepito Le estaba queriendo decir Le dice No Pepito No A esta hora No se puede cantar Son las 3 de la mañana Después vas a despertar A todos los vecinos Mejor duérmete Y déjame dormir Que me estoy cayendo Del sueño 20 minutos después Pepito Vuelve Y le dice A su padre Oye papá Quiero cantar Yo necesito cantar Ya te dije Que no Pepito Es demasiado tarde Mañana Te levantas temprano Y canta bien fuerte Para que todo el mundo Te escuche Pasan otros 10 minutos Y Pepito Sin poder aguantar más Vuelve Y le dice A su padre Papá Por favor Déjame cantar Que ya no aguanto Más las ganas Está bien Pepito Está bien Yo para salir de ti Ven Canta bien bajito Aquí en mis oídos Está bien Como tú digas Papá El profesor Les encargó A sus alumnos La siguiente tarea Muy bien niños Quiero que cada uno De ustedes Vaya con un profesionista De su elección Para pasar El día entero Y si es posible También quiero que Aprendan a hacer Sus funciones Para que vivan La experiencia completa Y comiencen a darse Una idea De la vida real Pepito Inmediatamente Fue a visitar Al doctor De su ciudad Ya que él Siempre tenía La inquietud De algún día Poder convertirse En un gran médico Buenas tardes Pepito A ver Que te trae por aquí Dale Cuéntame Doctor Necesitaba su ayuda Para un trabajo De la escuela Básicamente Tengo que pasarme El día entero El día entero Con usted Y aprender Acerca de su profesión Y de ser posible Con su supervisión También debo De practicarla Interesante Pepito Bueno El único problema Es que hoy Me toca trabajar Fuera de mi consultorio Tengo que ir A visitar A unos pacientes Por aquí mismo Por el barrio Está bien No se preocupe Doctor Si es parte De su trabajo No se preocupe Yo le acompaño Y si le es posible Con un poco De su ayuda También puedo consultar A unas cuantas De su paciente Un niño Consultando pacientes Esto es Una locura Pero Bueno Ya me están Por jubilar No tengo mucho Que perder Vámonos Pepito Tenemos que ir A la zona rural A la primera paciente Que visitaron Se trataba De una mujer Que se quejaba Mucho de dolores En el estomago ¿Sabe? La causa Más probable Es que usted Quizás Abusa Bastantes De las frutas Verdes ¿Por qué No reduce Un poco El consumo Diario Y selecciona Las mejores Al salir De la casa De la paciente Pepito Le pregunta Al doctor Pero doctor Usted ni siquiera Examinó A la mujer ¿Cómo consiguió Hacer un diagnóstico Tan rápido? Bueno Pepito Creo que no valía La pena examinarla ¿Te diste cuenta Que dejé caer Mi libreta De notas Al suelo? Cuando me agaché Para recogerla Vi que había Media docena De cáscara De naranja Manzanas Y ciruelas Verdes Que son Inadecuadas Para el consumo Y eso es Seguramente Lo que le está Ocasionando Dolores En el estomago Ah ok Entiendo doctor En la próxima visita Quiero que tú Te encargues Del examen Al llegar A la siguiente casa Se entretuvieron Bastante Hablando con Una paciente Bastante joven Que se quejaba De que se Fatigaba mucho Ayúdeme doctor Por favor Me siento Totalmente Fastigada Sin fuerza Y con mucho Dolor de cuerpo Usted quizás Se entrega Bastante A la iglesia Si redujera Un poco Esa actividad Tal vez Usted Recupere Su energía El doctor Se quedó Sorprendido Con la capacidad De análisis De pepito Y al salir Este le pregunta Oye pepito Tu diagnóstico Me ha sorprendido Bastante Como fue Que llegaste A la conclusión De que aquella mujer Se entregaba En cuerpo Y alma A los trabajos Religiosos Pues muy fácil Doctor Yo solamente Aplique la misma Técnica Que usted Me enseñó Deje caer Mi libreta Al suelo Y cuando me agaché Para recogerla Vi al sacerdote Del pueblo Escondido Debajo De la cama Aplique la misma